Hay una mujer que nos acompaña a todos los martes, desde hace mucho tiempo, y se casa su hija, se casa su hija esta semana. Y claro, entre las cosas curiosas que nos cuenta martes a martes, una de las personas que va a estar en la boda de semana es la hija de un hombre que se llamó José Sanz Briz, Ángel Briz, que estaba casada con la de la hija de Corrales de Buena. Y Ángel Briz, que era consul en Budapest, pues hace 35 años que pudo salvar más de 10 veces más judíos de los que pudo salvar China. Así que es uno de los pocos españoles que están considerados como justo, entre los justos, por el pueblo de Israel. Y es un placer que sus descendientes sigan viniendo por Cantabria y que siguen disfrutando, bueno, de que la vida continúa y pues de que la vida siguen. Para todos los judíos y todos los que están sufriendo barbaridades en realidad, una canción optimista. Música Dios, a ver que sonreí, soy el niño que antes fui. Si, llorado por tus sueños, el miedo lo da ya, y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar, no, no me veas llorar. Es que solo tu alegría, amanza mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. No, no veas llorar, no, no pares de llorar. Que una noche a la tristeza se irá sin avisar, y así sabrás lo bello que es vivir. La, 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 la. ¡Gracias!